¿Estás listo para la partida de la casa? Asociación Literaleña de Blues presenta al austríaco George Danielsen en Paraná. El viernes 24 de marzo, el guitarrista y cantante de blues se presentará en el Club Social desde las 22. Un show imperdible y único para la ciudad, de la mano de la Asociación Literaleña de Blues. Con la participación de destacados artistas locales, nacionales e internacionales. George Danielsen desde Austria a Paraná. Viernes 24 de marzo, a las 22 horas, en el Club Social. Anticipadas limitadas en venta en The Music Store y Triple 6. ¿Te lo vas a perder? ¡Suscríbete al canal!